Buenos días chicos, estamos el día de hoy en la clase de medio natural y según lo que ustedes están viendo en pantalla, cuéntenme, ¿qué es lo que pueden ver acá? Ahora vean, los árboles son plantas, por lo tanto estamos viendo acá plantas, porque los árboles son plantas. Vamos a platicar acerca de las plantas. Este tema de las plantas ya lo hemos visto, por ejemplo, el año pasado también. Ustedes saben, chicos, que las plantas son seres vivos, porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. Correcto. La planta, a excepción de otros seres vivos, no tiene piernas ni brazos para ir a buscar en la refri un pedazo de lechuga, ¿verdad? Ellas realizan su propio alimento a través de una manera que se llama... Raíz. No, que inicia con... Raíz. No. Que es durante el día, porque... Sol, el sol. No, se llama fotosíntesis. ¿Cómo se llama? Fotosíntesis. Es el proceso en donde la planta elabora su propio alimento. Para esto tiene que... Para esto, estoy hablando... Para esto tiene que tener sol. Quiere decir que durante la noche no realiza el proceso de la fotosíntesis. Las partes de la planta son... La hoja, que son los pulmones de la planta, porque a través de ella, ¿qué recibe? Raíz. Raíz. Vida. Vida. Oxígeno. Oxígeno. Lo hace en una abertura microscópica, por donde la planta realiza el proceso de respiración. Tiene también la flor. Vean aquí está la flor. Que es el órgano encargado de la reproducción. Tiene el fruto que la mayoría de veces trae la semilla. ¿Qué fruto es el que está en esta planta? Chile, pimiento. Chile, pimiento. Correcto. ¿Ustedes han visto el chile, pimiento? Sí. ¿Ven que trae unas pequeñas semillitas? Sí. Estas con cuidado. Las colocan en el suelo y las germinan, puede que nace una nueva planta. ¿Ustedes han comido manzana? Sí. Sí. ¿Han comido naranja? Sí. ¿Han comido papaya? Sí. ¿Han comido manzana? Sí. 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 Ah, la sandía. Muy buena. ¿Sandía? Sí. 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 Vamos a ver con este chico. Me encanta. La clasificación de las plantas las podemos encontrar. En acuáticas, ¿cuáles serán las acuáticas? ¿Cuáles serán las acuáticas? No, las acuáticas son las que cortan bien, como las que viven en el mar como las algas o como aquellas hojitas donde se paran los sapitos. Pueden ser terrestres, que son las que más miramos nosotros cuando salimos, o las que quizás su mami tenga en el patio. Y pueden ser aéreas que son a todas aquellas que crecen en la rama de los árboles, hasta arriba. Las plantas para poder vivir, nosotros los seres humanos necesitamos casi el alimento, pero si estamos hablando de las plantas, las plantas necesitan agua porque si no se secan. Necesitan oxígeno, necesitan sol, necesitan tierra. Esos son los cuatro elementos indispensables que necesita una planta para poder vivir. Y agua. Sol para hacer la fotosíntesis. Oxígeno para porque ellas, recuerden que ellas absorben todo el dióxido de carbono y nos dan a nosotros oxígeno. Agua porque si no se jude. Y suelo porque si no, no tienen donde crecer. Ajá, y una buena tierra, porque si la tierra no ayuda, entonces no va a crecer la planta. Y abono. Aquí abono, eso ya es ex. Entonces tenemos terrestres, acuáticas y aéreas. Las aéreas también se pueden llamar epífecas, que son las que crecen encima de otra planta, como un árbol. Bueno chicos, le voy a dar pausa, voy, ahorita me pongo a paso. Y necesito que se vayan al libro de medio, Naturalation. En la página 97, serie número 2, dice chicos, escribe el nombre del sentido que está representado. Espera, eso lo voy a silenciar. Es que está representado con cada órgano y una sensación que percibe. Yo les voy a dar de ejemplo la primera. A ver, ¿qué sentido es el que tenemos? ¿Cómo se llama? Cuarto, tanto. No, el primerito donde está la lengua. Gusto. Gusto, ajá. En la primera línea celeste vamos a escribir gusto. Y los de casa, algunos que se adelantaron, por favor, vean si realmente lo hicieron como es. Gusto. Escribe el nombre del sentido que está representado con cada órgano. Y en la segunda línea vamos a escribir qué, qué puedo, qué ventaja me da a mí el sentido del gusto. Saborear, correcto. Saborear. No, saborear. Exacto, entonces vean pues. Este les doyó el ejemplo y ustedes continúan. Arriba escriben el nombre del sentido y abajo escriben a qué le ayuda, de cada sentido. Nos dice que anotemos el nombre de los componentes de la sangre. Entonces, la primera que está en el círculo, color rojo, ya lo vieron. Ajá, pero ya es componente de la sangre. Entonces, es glóbulo rojo, glóbulo rojo, en el primer círculo rojo de la serie número 3. Glóbulo, ¿cómo? Con B, con B. Sí, así. Glóbulo rojo. En la segunda es plaquetas. Daniel, mira, si lo hiciste bien. En la segunda es plaquetas. No, escuchen lo que estoy diciendo. La segunda es plaquetas. Y la tercera es glóbulos blancos. Vuelvo y les digo, la de color rojo es glóbulo rojo. La que está en medio, que tiene así como unas cositas así, es sombra. Gracias. Es plaqueta. Y la otra, que está totalmente en blanco, es glóbulo blancos. Gracias, chicos. Pues vamos a la página 90. No, 98. En la primera serie, Abraham, así con esa voz tremenda que tienes, que dicen. Recuerden que los recursos naturales es todo aquello que nos ofrece la naturaleza. Hay unos que son renovables, que quiere decir que hay mucho de eso. Y hay unos no renovables que si uno los utiliza demasiado se pueden agotar. Entonces, en renovables pueden dibujar ustedes, tienen que ser dos de cada uno. Pueden dibujar plantas, pueden dibujar animales, pueden dibujar agua. Y en no renovables pueden dibujar oro y petróleo. Lo que utilizan para, llamado como la gasolina. Dos ejemplos de cada uno y tienen que ser dos dibujos de cada uno. Y por supuesto, el dibujo tiene que estar pintado. En honor a los chicos que ya terminaron, les voy a contar las número cinco. La número cinco dice, la número cinco dice, completa el cuadro comparativo con la ilustración y utilidad de los recursos naturales nombrados. Vamos a ponerle pausa acá. Yo les voy a dar de ejemplo el primero y ustedes continúan. Arriba tenemos que dibujar el recurso natural. El primero es aire. Entonces, vamos a dibujar como una silueta de aire. Así, miren. Y abajo tenemos que dibujar a qué nos ayuda. ¿Sí? O abajo lo vamos a escribir. Arriba lo vamos a dibujar y abajo lo vamos a escribir. Entonces, aquí a respirar. Igual, mi amor, estoy explicando. Igual acá. Arriba dibujamos y abajo escribimos a qué nos ayuda ese recurso natural. Miren pues. Luego dice en la parte de abajo, escribe tres beneficios del que el cuerpo humano realice actividad física. Escriban tres beneficios. ¿Para qué ayuda a hacer ejercicio? En pocas palabras, ¿sí? Tres diferentes. ¿A qué le ayuda? Me ayuda a tener un buen peso, a evitar enfermedades. Sí, bajar de peso realmente sí. Y ustedes escriban otra ahí. Tres beneficios excelentes, mi amor. Tres beneficios. Ahora miren, en la página 99 dicen. En la página 99 tenemos que pegar los animales que el día de ayer recortaron. ¿Se recuerdan? Que era la ranita. ¿Cuál es otro? Era un colibrí, creo yo. Ay, sí, es que no me acuerdo. Ajá. Aquí tienen que pegar los animales que el día de ayer recortaron. Y me mandan fotos de la página 97, 98 y 99. Ahí estamos. El día de hoy.